Fue bien gracioso en realidad, bueno, Quíter me lo contó, yo nunca estuve ahí. Pero ellos estaban alojados como en un colegio, entiendo, que parece que se usaba en ese tiempo y tenían que tocar en un festival, algo así. Y el caso es que en la noche se metieron estos bandidos cortapelos y entraron así como fiera a cortarles el pelo. ¿Pero quiénes eran los bandidos cortapelos? Eran los de Fiducia, bueno, Fiducia, ¿se acuerdan de Fiducia? Bueno, esa gente. Pero lo más gracioso que pasó aquí es que Sergio del Río, poco antes, había tenido una discusión con el resto del grupo y se había cortado el pelo. Ah, el churiao. Claro, como en protesta. Pero después se pusieron bien y tenían que actuar, entonces se compró una peluca. Y se puso la peluca. Entonces cuando sintieron que venía gente, él automáticamente se puso la peluca. Por si acaso. Y llegaron los tipos con la tijera. Le cortaron la peluca. Y él gritaba, ¿sí es peluca? Es un acto violento.